Señora, ¿cuál es su queja? Mi queja es contra los interventores y contratistas de la obra que se está realizando aquí en la carrera 27 de lo que se llamaba el Mesón de los Búcaros porque el polvero que afecta a todos, a todos los niños y las personas de la tercera edad es insoportable, entonces pedimos que los camiones que son de alto tonelaje que no pasen por estas vías que no fueron construidas para esa carga no pasen por la calle 24 porque se está creando de verdad una enfermedad debido al polvo que se está levantando que se eche permanente agua y las bolquetas les laven las llantas para que este polvo no se riegue y se esparza por todas estas vías mil gracias